Este lunes el Deporte Esquindío juega en Armenia con un rival que siempre para él es maravilloso, el Deportivo Pasto. Y el alcalde de Armenia ha dicho que se pueden entrar 10.000 personas al estadio. Aquí estamos con el alcalde en una de las calles de la ciudad, la más tradicional, la calle Real de Armenia. Porque, repito, este lunes el Deporte Esquindío puede tener un público mayor, 10.000 personas, ¿no, alcalde? Sí, yo creo que el comportamiento tanto dentro del estadio como fuera de los hinchas ha dado pie, incluso a que me llame el mismo alcalde de Pasto a decirnos cómo se ha hecho, cómo ha mantenido usted que las personas estén asistiendo de esta manera y comportándose dentro del estadio. Viene también un grupo importante de hinchas de Pasto, casi 400 personas, pero también con el compromiso de que vamos a tener un excelente comportamiento. Yo creo que esto a todos nos beneficia. Nos beneficia porque primero al equipo le va a generar también una taquilla adicional, el respaldo de un equipo que está haciendo las cosas supremamente bien. Y nosotros la oportunidad de volver al estadio y volver a compartir en familia. Siempre y cuando mantengamos todas estas condiciones, de ese buen comportamiento dentro y fuera de la cancha, vamos a seguir generando sorpresas para los hinchas y para el Deporte Esquindío. Sorpresas agradables. Por ejemplo, la sorpresa que usted le acaba de dar a la gente esta semana precisamente es deportiva. Es decir, que están los recursos para la bolera de Armenia, para la pista de BMX y para otros accionarios deportivos. Esto es una gestión que desde el mismo momento en que la gobernación del Quindío dijo que no podía hacer la bolera, yo la tomé como propia. Porque recogí muchas de las inquietudes de las personas donde decían qué rico tener una bolera pública. Y empezamos esta gestión. La semana pasada hablé personalmente con el nuevo ministro del Deporte. Le expresé que yo quería hacerme cargo de esa obra, pero que también tuviera la consideración de que pudiera participar. El día miércoles hicimos una mesa de trabajo aquí en Armenia con todo el equipo regional y pudimos llegar a esa conclusión. Qué bueno que ahora entonces nosotros tengamos los recursos y la gestión se dio positiva para hacer la bolera pública acá en Armenia. Pero adicional a unos compromisos, vamos a hacer también la nueva pista de BMX y vamos a hacer la cancha de squash. Que es un favor, no favor, digamos, una consideración que vamos a tener también con el gobierno nacional para hacer la cancha de squash en la Universidad del Quindío. Adicional al mantenimiento, reparación y mejoramiento de los escenarios deportivos que tenemos en Armenia. Como es el Coliseo del Café que va a quedar espectacular. El Coliseo del Sur, el gimnasio que tenemos también y lógicamente la pista de la atlética que tenemos también en la Villa Olimpica. ¿Cómo está conmigo a los Juegos del 2023? Todo esto, de los cuatro primeros que son básicamente reparaciones, mantenimientos y remodelaciones. Como tal ya se encuentran publicados los estudios para los estudios y diseños. Y las tres consideraciones adicionales de lo que vamos a hacer y vamos a tener en nuestra ciudad. La pista de BMX, la bolera y también la cancha de squash. Vamos a empezar ya a estructurar los pliegos para que el próximo semestre, el del próximo año, nosotros ya tengamos al menos la posibilidad de empezar también las obras. Porque hay que cumplirle el gobierno nacional. ¿Dónde va a ser la bolera? ¿Cuál va a ser el sitio? ¿Y en qué sitio está pensando hacer la pista de BMX? Hay unos sitios tradicionales que digamos por el complejo turístico que tenemos con la Villa Olimpica pensábamos que los íbamos a hacer allí. Pero la verdad he pensado mucho con respecto a la sostenibilidad, con respecto a la atracción, con respecto a un punto que podamos nosotros congregar y que tengamos muy buena asistencia. Y está tomando mucha fuerza el hecho de que podamos hacer dentro del parque de recreación. El antiguo parque de recreación. El antiguo parque de recreación que hemos tenido unos proyectos allá con muchos de los empresarios de recoger, de mantener, de recuperar. Pero quiero empezar a hacer entonces y a manejarnos de una manera muy fuerte la propuesta de hacer nuestra bolera pública en Armenia para todo el departamento del Quindío en el centro de recreación. Y también hacer también la pista de BMX. Claro que sí. ¿Hay espacio suficiente? Total, son 100 mil metros cuadrados que tenemos y lo complementamos con el tobogán, con las piscinas y también con las canchas de fútbol. Allí está tomando mucha fuerza, lógicamente vamos a empezar a mirar la estructuración porque si no contamos con otros terrenos al lado del Estadio Centenario, pero me parece que esa bolera allí quedaría espectacular. Ya estamos pensando en todo, cómo podemos presentarla y pues lógicamente que todos volvamos a un sitio tradicional y querido por todos nosotros, pero también que podamos gozar entonces de la bolera pública para todo el departamento del Quindío. Bien, estas son las noticias buenas, sobre todo en materia del deporte desde la ciudad de Armenia y vamos mañana al fútbol. Hay 10 mil cupos a acompañar a nuestro queridísimo Deportes Quindío. ¡Gracias!